Cariñoso, porque amo y quiero mucho a los chicos. Qué bonita la señora, eh. Me gusta estar con mis amigos. Qué lindo cómo juegan estos chicos. Estrellita, preocupado, triste cuando yo me voy del jardín. Uva, canilla, malalina. Y lo más lindo es estar feliz en la vida cotidiana. ¿Enojado? Nunca estoy enojada. Estos son los cuentos de los chicos. Hola, papá. Hola, papá. Hola. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, señor Noé. Hola, señor Fabi. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Qué querés que cantemos, señor Noé? Podemos saludarnos con las manitos. Bueno. ¿La de las que las escondemos? Dale. ¿Eh? Saco las dos manito, la hago bailar. La cierro, la cierra. Lo voy, la cierra. Con tapas de gaseosa y tapas de desodorante. Todo reciclaje. El medio ambiente evite que no hay que tirar nada. Eso. Y hay que armar juguete, evite así reciclaje. No hay que tirar nada. Trencitos. Trencitos. Miren, vamos a jugar un rato. Vamos a jugar un rato con los trencitos. Cuando nace Noelia, o sea, lloro como cualquier chico, y al ratito me llaman los dos médicos y me encierran en una oficina y me dicen, lo siento. ¿Qué pasó? Lo peor, me dice. ¿Qué? ¿Se murió? Peor, me dice. ¿Qué? Me dice. Le nace un mogólico. Yo empecé a caminar a los dos años, a demostrarles cosas al mundo que la vida es así. Empezamos a ver dónde la podíamos llevar. Entonces, nos recomendaron un jardín, una persona conocida nuestra. Dice, anda de parte nuestra y vela la directora. Y bueno, ¿y primaria, secundaria y normal? Nos atiende, nos abre la puerta y antes de saludarlos nos dice, aquí monstruos no. Cinco dientes afilados. Y ahí empecé a estudiar. ¿Por qué me gusta más estudiar esto? Porque me encantan los niños. Porque hay que tener infancia. Un lindo cuento. Monstruos tristes y monstruos felices. Hay un cachorrito por aquí. Agitar mis manos al aire. El monstruo azul. ¿Qué color es este? Amarillo. 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 A mí me gusta estar con mis amigos y con mis alumnos más bellos del mundo. Alegre. Porque estoy con todos mis alumnos muy bonitos. Besitos. ¡Mua! Pequeña. Trocro cinco. Muy bien. Trocro cinco. Muy bien. A ver, armen el trencito así. Así van a la sala. Las caretas. Escuchamos a diario que nos dicen que tenemos suerte de que Noelia tuvo un síndrome de Down leve. Y para el que no lo sabe, el síndrome de Down es trisomía 21. E1. Que lo tiene que aceptar 100% y con todo el amor del mundo, la madre, el padre, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, el vecino, el vecino verdulero. Todos. Donde falla una pata de esas 20 o de esas 30, mueren el síndrome de Down. Siempre sueño con los niños. Siempre que estén felices, estén contentos. Y me encantaría formar una familia. Ya practicando con los niños, algún día voy a tener una familia hermosa. Y ella sabe qué síndrome de Down. Sabe quién es, sabe a dónde podría llegar y desde ahí te hablo. Y hay chicos que no ejercen. Yo sí ejerzo, doy clases acá en el jardín. Y bueno, en el mundo, en la vida, no sea yo. Que hagan muchas Noelias. Los vemos, Jessy. Los vemos. Los vemos. Los vemos. Los vemos. Los vemos. Cerramos. Listo. Simple, humilde... Comparte... y es muy compañera de su hermana. y quiere que todos sean como ella y es hermosa mi gordo a la noche a Noelia hay que darle el vuelto te da más de lo que te mereces seas quien seas Noe la conozco desde el año pasado compartimos lindos momentos siempre me cuenta cosas lindas entonces te quiero más quiero que cuentes conmigo siempre y vamos juntas con la danza siempre eso nos da felicidad siempre busquemos la felicidad y esa sonrisa que no la borre nunca nadie nunca te adoro yo también gracias te amo mucho y te amo mucho agua y agua camina gracias agua camina agua Gracias por ver el video.